¿Qué es el Arroz Imperial Plaza? ¿Qué es el Arroz Imperial Plaza? Tenemos las costillas guisadas, tenemos las costillas fritas, tenemos además variedades de pescado, tenemos pargo, tenemos filetes de pescado, tenemos pescado frito. ¿Qué es el Arroz Imperial Plaza? Que es un vino que es bastante aceptable, variedades de rones, whisky, como ustedes han podido ver, tenemos más de 15, 16 ofertas en el bar y así en la carta menú del restaurante. Las personas que quieran degustar de los platos que se ofertan en el restaurante Plaza pueden hacerlo de diferentes maneras. Una, por teléfono reservar. Incluso si quieren, algunas de las ofertas que hay en la tienda virtual y la reservación la hacen con tiempo, pueden sin problema de ningún tipo. Nosotros les explicamos las condiciones porque eso se requiere si es para llevar o si es para comer aquí porque ofertamos ese tipo de servicio para llevar. Si quiere venir personalmente y reservar también es otra de las variantes. Y la otra variante que es la normal, la tradicional, venir normalmente al restaurante y entran en el horario de servicio que es de 12 a 3 y de 6 a 9 de la noche.